Música 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 Vaya baby, se destino allá atrás Pueblo Miranda, pe agua que vos es corazón y pinoza Pueblo Miranda, voy a jazabé Aquí la guana, peña y voy a Los dos diarios, voy a yo guama Pasaje, campo, pego en Juana Pe campo, grande, departamento Joril, joril, lo cuñata Apertame un pepe momento Joril, ve fuera, ya divertí De campo, grande, departamento Joril, joril, lo cuñata Apertame un pepe momento Joril, ve fuera, ya divertí Un día jueves, once horas Yardín, guiado, Perú, Piazar A seguir, ve hacia bella vista Cajal, guete, guan, guan Y tú, me pago, oye, guan Aún y mi paga, ya lo vi a dicho el corazón Pueblo Miranda, ribera del Paraguay Ayúje, un tebalango Sende, que a tu moja y la cereza Ayúje, un tebalango Sende, que a tu moja y la cereza Ayúje, un tebalango Sende, que a tu moja y la cereza Ayúje, un tebalango Se apretó y peinó en yo Cabeza mi peinó en tu agua Se corazón me rompo así Quisima yo voy a regalar Hace ese mi visita que es una Añeba se anda bien a ver O galle de laquinar Roja esa pava y se hace servir Para consuelo se déjenme Añeba se va a puraje y se va a envasar Sin derecho más eternamente Ya lo puta mandere Lo que se apaga y se hace mamita Lo que se hace mamita No hago la flema para cargar Sólo como la mia Nlene vengan a ese mi Si yo pude hacer goce el corazón Cereza de peinados en el A de carazza, mamita querida Vende dulce, mojante, puja, bu Le vea tu pano y goceo, vas a cuevo Se moñe en ba, mi, se suy mi, porá O aná, o pa, ma, se je, wiu, mi, va Si ya le doy temango, se mamá Que tal sacrificio le haza la cueva Por el hay ju, pa, besese mi, porá Manoteza, ay, pendele puita y cene Cue, ure, pa, re, co, ve añá Hay po, ura, hui, ibo, tri, porá Vende, aje, mi, niego, y menere y ne Hay, maya, mi, nie, nie, mu, ya, re Mami anda hasta de malo lo hico ver Adiós se mami tan de ya de hoy tema Ya hiciste este mal andere Mami anda mami hasta de malo lo hico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Más año y bojín, holandera y jujá De coiteros viadas, arneporajas, de mis tajagüeres Guachate con debes de corismo, hay otro deshagüá Es de equivoca, es maña, es mi que le pude un jangüá A ni un peta, pero pendejas, acuérdenme, pude jojá Más año y bojín, holandera y jujá Más año y bojín, holandera y jujá Más año y bojín, holandera y jujá Más año y bojín, chingados, chingados Más año y bojín, holandera y bonitos Más año y bojín, holandera y jujá Se lo hay juguero perseguí Baico vape y sanga sufrí Pero en baeico ya están de Vendá ser ahí juingo ni misimi Peña cojana, sella jamás Indecuera y mango seguí He aprobado a tu grande suerte Haceta y coja, se trabura ahí Nerepilla y pico trieñita En baece ahí te palaron jajú A comprender tan debe mi reina La merece y la nembora jajú Se ve lo mismo ante mi querida Se puede ahí te vivero jajú Ne mandó a maraza por antes de añar Haceta y coja, se trabura ahí te palaron jajú Haceta y coja, se trabura ahí te palaron jajú Haceta y coja, se trabura ahí te palaron jajú Haceta y coja, se trabura ahí te palaron jajú Música Hoy me peamos otro vez Jujú a ti de cenepa La mujer con su belleza Jujú a ti de bollegua Bien te pones tumba Penderá cuacu torpe Talajas el corazón de ave y recuerdos Música Música Loma y Lumpia Santa Teresa Pea y Mema De Ljubupe a Guajema Paliente a saludar Pepequecemo Pepecaaburi a Mañamo Pepecaabu 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 Música La sabría que cala necunujú Música Guar santeco se ve cué gente pa' el Ya soñó ni ve cunujúreca Desele tumba jase moñé Afero jelén desera y jujá Se coza guará mi tam y saité Tía se nace de tanto a huirá Coan a guará un mi va pa' y té Echurupinder en Césere ya Música Música Coa hui aceta a muñá y hui tú Cuega uñá ñá a tañote Hay cota eka y bote piajú Si ya hay poca amalan de pobreza Música 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 Ay, boteca tu, ay, chuca, ay, minte Añan, ande, su, un, ande, pilla Umi, bado, y, colocato, co, y, ba, ine Upe, pe, en, du, ne, caballure, sa Peñen, boteca tu, se, de, je, co, a, be, sa, pre, a, mi Tamo, be, humi, pe, eme, se, pre, a, de, mi, ba, si En el año 2012, al siguiente, o, y, co, a, cu Dieciocho de noviembre, domingo, caro, eté Cerebruega, gimnasio, moto, moto, un diosio, ca, de la ciudad Santa Rita Pue, a, de, o, y, de, la, ca Ciudad del Este, Asunción La emergencia, pero, guajé Los doctores más valientes Más deseo ni entender El 20, ya, de, co, eme, pe, martes, pe, a, de, ve Osunacé celular Y, p, 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 p Música Esta es mi amiga cuera, ave y mi amigo y tal Vela y cuba o portada, donde le quedan a oclamar Vende su hermana cuera, voy a cuando tuve Lejó más de gara Ignacio, ahora siempre lo voy Música Música Soy un estorbo en tu camino, ajá, pues te voy un detalle Yo te dejo libre querida, acepta gente señore Que te acompañe la buena suerte, a veces ande ese botón Música No sé qué hacerte, estoy perdido, más de teo, va y cuba, hue Música 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 Tú ya perdiste que te adoraban de la hijo y te va a conocer Música 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 Música